... Donde estamos muy mal, pero pésimamente mal, es en... bueno, no es un problema diferente el que vemos en los alimentos. Es decir, que todo artículo en la Argentina que tenga un consumo popular importante está en mano de nadie. Ahora, dos preguntas. Una, ¿por qué Cuba puede dar todos los remedios gratis a la gente? Bueno, hay una enorme cantidad de factores. Obviamente tienen una organización nacional y una estructura de la economía diametralmente diferente al resto de los países del mundo. También tienen la fabricación prácticamente de la totalidad de los medicamentos por parte del Estado, con lo cual tienen una estructura de costos y no tienen los porcentajes de ganancia que tiene esta industria y se estructuran también desde la prescripción. Aquí hay, lamentablemente, tenemos que decir, una fuerte influencia de la industria en el ámbito de la prescripción y la comercialización de los medicamentos, a veces intoxicando ciertos vínculos. Entonces hay una serie de factores, pero fundamentalmente la diferencia es que, usted fíjese que con respecto a la inversión en salud que hace la Argentina, con respecto al resto de los países del mundo, no estamos mal. Este porcentaje entre el 8 y el 12, el 10% promedio del PBI que se gasta en salud o que se invierte en salud, es un porcentaje importante. Oye, qué sé yo, los países que más gastan están en el 15, el 16, y otros obviamente la gran mayoría por debajo del 10. Es decir, que lo que invierte Argentina en salud no está mal. El problema que de ese gasto el doble se lo lleva la industria farmacéutica en la Argentina con respecto a la mayoría de los países del mundo. Esto sucede, evidentemente, esto no debe suceder, yo no conozco exactamente el caso en Cuba, esto no debe suceder en Cuba por diferentes razones. Una, porque tienen una industria estrictamente y exclusivamente estatal que baja, pero muchísimo, los costos en la Argentina se han dado muchas peleas durante muchos, muchos, demasiados años ya con respecto a la prescripción, a la prescripción de los medicamentos por su nombre genérico. Y después tenemos una enorme y desigual lucha en cuanto a la presencia en los grandes medios de comunicación, la industria es un sostén muy importante de la facturación de la publicidad. Hay una serie de factores que son parte de las reglas del juego en un país capitalista. Ahora, cuando yo analizo los países capitalistas, en Francia sería impensable este tipo de publicidades. En Estados Unidos, menos. Igual también hay con variabilidades entre los estados. Es decir, que los países que uno sospecha de que son los referentes del capitalismo, ese país innombrable, la isla pirata, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, tienen mecanismos de regulación más parecidos al de Cuba que el del plan de Estados Unidos. Con lo cual, digo, me parece que debemos hacer los argentinos, el Estado, el gobierno, la comunidad, las organizaciones gremiales, la CGT, las universidades públicas. Creo que nos debemos un enorme debate y juntarnos. Creo que un rol del Estado es convocar a todos los actores que estamos en el área de salud para no dejarnos solitos cada sector de frente a los poderosos. Diego Carbone te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Tano Diego te habla. Uno de los problemas que veo yo de la publicidad es que todos los productos que promocionan en televisión no necesitan prescripción médica. Por lo tanto, nos estamos convirtiendo todos en autos medicantes. Nos medicamos nosotros mismos con lo que nos venden en la publicidad. Y bueno, en la Argentina culturalmente tenemos algunos problemitas con respecto a la prescripción familiar y dentro de los amigos. Y a mí me anduvo muy bien este medicamento. Ah, no, pero a mí también. Ah, no, pero va con este que a lo mejor te anda bien. Ese auto-prescripción está hasta de simpática en algunos aspectos, pero es terrible desde su impacto en la salud. Ahora, una pregunta, Tano. Los medicamentos de venta libre, justamente son de venta libre porque no tienen ningún marco, no se necesita que un médico actúe. Y eso ha ido, como ustedes bien dicen, ha ido en aumento la cantidad de medicamentos que son incorporados a los medicamentos de venta libre, con lo cual las farmacias, una parte de sus ventas ha ido aumentando la proporción de los medicamentos de venta libre. Tano, una pregunta. Cuando vos hablás de las gaseosas, que acá se consume demasiado, ¿no es lo mismo que pasa en otros países? Sí, por supuesto. Argentina y México encabezamos los países de mayor consumo de gaseosas por habitante. Ha ido disminuyendo solamente por el impacto del precio, pero el consumo es altísimo y también muy vinculado, supongo, a esta histórica publicidad que tenía una de las gaseosas más importantes, que el que se veía que el que tomaba gaseosa era una persona blanca, con dentadura completa, con un auto cero kilómetro, muy moderno, muy lujoso y muy limpito. Es decir, se fue instalando que, aparte de su sabor y una serie de sustancias con clara, ya demostrables sustancias aditivas, tanto como el azúcar y la cafeína, lo que hay que considerar es que uno toma un café y le pone una cucharadita o dos de café y si alguien le pone tres y le diría ¡eh! ¡qué disparate! ¿Cómo le vas a poner tres, cuatro cucharadas de azúcar a un café? Bueno, resulta que una leyita de Coca-Cola tiene catorce. ¿Catorce? Catorce cucharadas de café. ¡Ah, mita! Entonces, digo, a veces veo que estas son las cosas de que también se debieran hacer una enorme campaña, convocando a todos, digo, creo que esto es el, la gran demanda, no resuelta el pedido que le hace mucha de la comunidad, de los trabajadores de la salud, de los médicos que a veces le hacemos al Estado, del gobierno, es utilicen la enorme capacidad que tienen las universidades, los sindicatos, las asociaciones médicas, ni que hablar de los nutricionistas, salen los nutricionistas y la televisión los convocan solamente para hablar de cómo se baja de peso, cómo se obtiene un abdomen plano. Digo, los nutricionistas y la gente, y los médicos, tienen una enorme capacidad como para hablar de hábitos saludables de vida. Nosotros tenemos el 50% de la población con sobrepeso. Esto es un desastre epidemiológico del cual prácticamente se habla muy poco. Y se habla muy poco porque detrás está la industria alimenticia y farmacológica que tiene importantísimas ganancias con este daño que se le genera a la salud. Y estas son las discusiones serias que hay que poner arriba de la mesa con los medios de comunicación, con el Estado, con el gobierno, con las entidades intermedias de la sociedad. Me parece que falta un rol más activo de convocatoria por parte del Estado. Y a veces a lo mejor nosotros estamos también, autocríticamente lo digo, la comunidad debiera tener mayor protagonismo. Si el Estado o el gobierno están durmiendo, están mirando para otro lado, tienen otras prioridades. No sé cuál es porque formo parte de una alianza, me siento identificado con los valores con los cuales asumió inicialmente este gobierno, pero veo que se han perdido, en este momento se han perdido en las prioridades. Digo, hay una prioridad absoluta y total en la Argentina que no se puede ir una noche más a dormir un millón de niños, un millón de niños, no sé si queda claro, un millón de niños se van todas las noches a dormir sin una cena. Tenemos ocho millones, ocho millones de niños bajo la línea de pobreza. ¿Hay alguna otra prioridad en la Argentina que coman los chicos tres comidas por día? Un millón de chicos, son treinta canchas, veinticinco canchas de River Plate llenas todas las noches de chicos que no comen. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Las gaseosas son adictivas como el alcohol? Sí, funcionan con un nivel de adicción similar, tanto el alcohol, el azúcar, la nicotina, actúan sobre áreas del cerebro generando adicción. Y son adicciones de muy difícil tratamiento. Ustedes verán los estragos que hacen en la salud, los pacientes muy obesos, los pacientes muy fumadores, los pacientes polimedicados, ni que hablar del alcoholismo. Por eso digo, se necesita una acción muy firme de salir por lo menos a empatar la publicidad. Que usted fíjese cómo ha disminuido el consumo de cigarrillos a partir de la prohibición de la publicidad. Eso fue eficiente. Juan Carlos Feltano Viani, querido y nunca bien ponderado. Obligarnos a aclarar el porcentaje de azúcar que tiene. Claro. Muchísimas gracias por esta lección cívica frente a este tema tan, tan picante, tan, tan central, ¿no? Muchas gracias. Feliz... Bueno, a ustedes, que tengan buen día. Feliz domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.